Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es jueves de la décima sexta semana del tiempo ordinario Jueves de la décima sexta semana del tiempo ordinario Hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol El Evangelio de hoy viene de Mateos Capítulo 20, versículos 20 al 28 En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Cebedeo, junto con ellos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concébeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda En tu reino Pero Jesús replicó ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron Si podemos Y él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre lo tiene reservado Al oír aquello los otros diez discípulos Se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó y les dijo Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen Que no sea así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero que sea su esclavo Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido Sino a servir y a dar la vida por la redención de todos Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión Pero antes de entrar al evangelio propio de este día Digamos algo acerca de este apóstol Apóstol Santiago Este Santiago es el hermano de Juan Hijos de Zebedeo Que juntos con Pedro Están presentes en escenas muy importantes de la vida de Jesús Por ejemplo, como la transfiguración O la escena cuando Jesús resucita a la hija de Jairo Que es un encargado de la sinagoga Y también están presentes en la escena en el huerto de Gexemaní Así que estos tres, Santiago, Juan y Pedro Forman un círculo todavía más íntimo de Jesús Estos dos hermanos en el evangelio de Marcos A Jesús los llama hijos del trueno ¿Por qué será hijos del trueno? ¿No? Quizás porque eran impulsivos, porque eran apasionados Muy probable Recordamos la escena cuando Jesús entra al territorio samaritano Y no es bien recibido Como estos dos hermanos le dicen a Jesús Oye Jesús, quiere que le pidamos a Dios que mande fuego y consuma a este pueblo que no te ha recibido Ahí vemos quizás a lo que Jesús se refiere por este nombre o apodo que les pone a estos dos hermanos Hijos del trueno Jesús los calla inmediatamente y se marchan a otro pueblo También estos son los hermanos que en el evangelio de Mateos Que el evangelio que escuchamos hoy por medio de su madre Van y le piden una petición De que cuando Jesús establezca su reinado Que se siente una a su derecha y otra a su izquierda Es una escena que ya después la describiremos en detalle cuando entremos al evangelio De Santiago se dice que llegó hasta España Evangelizando y que después regresa a Jerusalén Donde es puesto a muerte por el rey Herodes Agripa I Que es el nieto de Herodes el Grande Quien reinó cuando Jesús nace Así que este Agripa Herodes Primero es nieto y después es sobrino de Herodes Antipas Quien manda matar a Juan el Bautista Y que es padre de Herodes Agripa II Que es quien recibe a Pablo Cuando Pablo es arrestado y es llevado Y acusado por el liderazgo judío en Jerusalén Para que también sea condenado Y Pablo exige que sea llevado a Roma Puesto que él es ciudadano romano Por eso Pablo termina su vida en Roma Así que Santiago Santiago es el hermano de Juan Y estos son compañeros muy íntimos con Pedro Y que están en escenas muy importantes Este Santiago también es llamado Santiago el Grande Para distinguirlo de Santiago el Menor Santiago Mayor y Santiago Menor Porque son dos Santiago que se forman parte de la lista de los apóstoles Este Santiago también es el primero de los apóstoles en morir mártir Y es el único martirio que se nos dará en el Nuevo Testamento Esto lo encontramos en los hechos de los apóstoles Así que lo que Jesús le dice en el Evangelio de hoy a Santiago Cuando le hacen esa petición de que uno se sienta a la derecha y a la izquierda Pues en el caso de Santiago se realiza porque muere mártir Es uno de los primeros apóstoles que mueren mártires Bueno pasemos ahora a otra cosa Un detalle muy interesante Que después de que Santiago muere mártir Su cuerpo es traído y enterrado En lo que hoy es la ciudad de Santiago de Compostela En la parte norte oeste de España Que es la sede de uno de los santuarios Importantes en el mundo católico Y también es la sede donde terminan estas peregrinaciones Que hoy en día son muy populares Ahí me tocó hacer parte de este camino de Santiago de Compostela O en inglés le llaman The Way of St. James Que tiene más de 1500 años en existencia Y que peregrinos de todo el mundo y toda Europa Aún hoy en día hacen esta peregrinación Terminando en el santuario ahí en Santiago de Compostela Muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy Que viene de Mateos y es la escena Donde la madre de estos dos hermanos Santiago y Juan viene ante Jesús para hacer esta petición En los otros evangelios donde se narra esta escena Son ellos los que vienen a pedirle esta petición a Jesús A Jesús de uno estar en su izquierda y otro a la derecha Cuando Jesús establezca su reino Con esto se nos deja bien claro que los apóstoles Por más tiempo que hayan pasado con Jesús No sabían a qué Jesús se refería cuando hablaban del reino Y esta es parte de una de las frustraciones Particularmente en el evangelio de Marcos Que Jesús tiene con sus discípulos y apóstoles Que simplemente no lo entienden Entienden a Jesús como un rey terrenal Un rey según el mundo y no como él se autodefine Dice el evangelio En aquel tiempo se acercó a Jesús La madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concede que estos dos hijos míos Se sienten uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda en tu reino Yo siempre que leo este evangelio Me provoca una sonrisa ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Aquí tenemos la madre de estos dos hermanos Que le hace esta petición a Jesús Para asegurar que sus hijos estén bien puestos De que tengan un buen cargo Y que puedan valerse por ellos mismos Cuando Jesús establezca su reino Es obvio que lo que la madre Como los discípulos tienen en mente Es un reinado según el mundo Un reinado terrenal Lo cual no tiene nada que ver Como Jesús se autodefine Y como él describe el reinado Que Dios por medio de él está inaugurando Por eso Jesús le dice No saben ustedes lo que piden Y ahora vienen estas palabras proféticas de Jesús ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos respondieron Si podemos Pues en esta respuesta que dieron Ahí en el año 44 Es cuando Santiago Este Uno de los hermanos Pues muere mártir A manos de Herodes Agripa primero Así que hay que llevar cuidado Con lo que pedimos Aquí Jesús le dice No saben lo que piden Podrán beber de mi cáliz Y Jesús cuando habla de su cáliz Está hablando de su pasión Ellos respondieron Si podemos Pues ahí tienen A veces pensamos De que todo lo conectado Con Dios Con Cristo Son Son Puras cosas Un mundo de rositas Sin problemas Sin dificultades Pero Cuando Dios llama No sabes a lo que te estás metiendo Por ejemplo Cuando Dios llama a María Lo primero que Dios hace En ese llamado La pone en peligro de muerte Si su embarazo hubiera sido descubierto Hubiera sido Se hubiera descubierto públicamente Pero Casi siempre nosotros tenemos Estas ideas muy románticas De que todo lo conectado con Dios Y con Cristo Es un mundo Bello De rositas Sin problemas Cuando Dios nos llama Dios Nos va a poner En dificultades Si la vida de Jesús Fue de De conflictos Fue de traiciones Por allá Aún Por parte de sus discípulos Y a última Lo lleva a la cruz Entonces ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Por qué tenemos esta idea De que De que Porque soy religioso Porque creo en Dios Porque voy a misa Porque X y X Porque voy a pensar De que yo no he de sufrir Dificultades O tribulaciones ¿No? El símbolo Central nuestro Es El crucificado Con esto Te dice todo ¿No? ¿Por qué voy a esperar De que mi mundo No tenga pruebas No tenga dificultades O de que no Experimente conflictos O rechazos ¿No? Así que A veces Tenemos unas ideas Muy infantiles Acercas De lo que significa Seguir a Jesús O ser Discípulo O ser Ciudadano del reino Al cual Dios nos llama Por medio de Jesucristo Y después Y después viene La reacción De De los otros Porque también Quizás Estaban pensando Lo mismo ¿No? Y se sienten Indignados Porque estos dos hermanos Se les han adelantado ¿No? O sea Al oír aquello Los otros diez discípulos Se indignaron Contra los dos hermanos Y Jesús Y Jesús Como ya Lo he mencionado Antes Utiliza esta escena De lo que acaba De ocurrir Para una enseñanza ¿No? Esto lo escuchamos También Creo que el martes O el miércoles ¿No? De como Jesús Utiliza La enseñanza Así fue ayer Cuando su familia Viene en busca De él Y Jesús recibe El mensaje Desde afuera Que su familia Está afuera Y utiliza El momento Para dar una enseñanza Pues igualmente Aquí Jesús Otra vez Utiliza Esta escena Este instante Para dar una enseñanza En torno A lo que significa Vivir por el reino Dice Ya saben Que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen Que no sea así Entre ustedes El que quiera Ser grande Entre ustedes Que sea El que los sirva Y el que quiera Ser primero Que sea su esclavo Y Jesús Se utiliza a sí mismo Como ejemplo Jesús No enseña nada Que él mismo No está dispuesto A someterse No llama a otros A algo que él No está dispuesto A caminar Y a cargar Como cruz De su vida Así que Jesús No solamente enseña De palabras Enseña con el ejemplo Por eso su testimonio No solamente es verdadero Sino también Tiene autoridad Porque habla Desde la entrega Desde la sumisión A la voluntad De Dios Padre A la cual Todos somos llamados En Jesucristo Así como Jesús Fue fiel A la voluntad De Dios Padre Igualmente nosotros Somos llamados A ser fiel A la voluntad De Cristo Que es El reflejo Que es el espejo De Dios mismo Dice Así como el Hijo Del Hombre No ha venido A ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención De todos Seguir a Jesús Es ponernos al servicio Tanto de Dios Como de Jesús En el prójimo O sea que nuestra Relación con Dios Si es real E inconcreta Tiene que ponernos Por necesidad En hermandad En solidaridad Con otros Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com